Música Bueno, oye, muy buenas tardes a todos y a todas. A ver, ha habido un pequeño retraso, porque no sé si habréis oído que ha habido un problema en la recta de carreras y el accidente, y la verdad que está todo creo que bastante bloqueado. Algunos de los miembros del coro no habían podido todavía llegar, creo que ya están todos, y por lo tanto, pues nada, vamos a iniciar este acto. Os explico un poquitín cómo va a ir. Ahora vamos a iniciar con la actuación del Orfeón Cantabro. Ellos explicarán qué piezas, qué temas os van a ofrecer. Después de la intervención del Orfeón, pues daremos la palabra a la alcaldesa de Camargo, este apogado, y una vez que finalice su intervención, pues bueno, ya ocuparemos la mesa. Los cuatro que vamos a estar ahí, iniciaremos, pues bueno, pues un pequeño debate, una pequeña charla, pues sobre el tema que nos ocupa, y que bueno, que ya comentaremos en su momento. Así que, sin más, eh, como en todos vosotros, el Orfeón Cantabro. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a Cantabria, ya hemos hecho la clásica, vamos a hacer la ronda en Salines. Ahora vamos a hacer la ronda, la ronda en Salines, que precisamente, como su ronda, eran canciones que se hacían pues para, la verdad, pues muchas veces para tomar unas cervezas y cantar a alguna dama a la ventana o irse a meter con el cura del pueblo o cosas de ese perfil. Así que pese a que las reglas de esa mano que es un compositor nuestro de Torrela Vega, yo creo que en algún momento van a reconocer las partes y las letras, bien, a veces son un poco gamberras, quizás no sean muy protocolarias, pero lo que hay, porque yo creo que es la más representativa, porque como les he dicho antes, tiene más de 11 melodías diferenciadas de toda la región de cantar. Vamos allá con la ronda en Salinas. Salinas No se va que la traicolio, si se va que se vaya, ella volverá. Que dejó los bichones a medio friar, no se va la paloma, no, no se va que la traicolio. Mi carona, mi carona, mi carona, yo me estuve esperando hasta las doce, vaya una maña, vaya un saero, que tiene madre mi carbonero. Mi carona, mi carona, yo me estuve esperando hasta las doce, vaya una maña, vaya un saero, que tiene madre mi carbonero. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la la. Mal se sobriñó el arte de mi amor, La, 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 la. Salud de mis dos, la, sous, la, y por la, la. La, 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 la. Lola vez esta y que se fue para el cerebro. La, 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 la. la de estas pelonas ya no te quiero. Y ahora que estás pelona, ya no te quiero. La palabra que me diste a la orilla de la fuente. Como estaba el agua cerca, se la llevó la corriente. Arroyo claro, fuente serena, donde se lava la vi morena. Ya no la cinta por agua la fuente, ya no la cinta, ya no se divierte. Ya no la cinta por agua la rollo, ya no la cinta, ya no tiene novio. En el río, en el río lavado, en el río me dijo un soldado. Que sí quería subir a la santa del caballo, pero yo le dije ni quiero ni puedo. Ya no la cinta por agua la fuente, ya no la cinta, ya no se divierte. Ya no la cinta por agua la rollo, ya no la cinta, ya no tiene novio. Arroyo claro, fuente serena, donde se lava la vi morena. La vi morena. No la cinta por agua la fuente, ya no la cinta, ya no la cinta, ya no la cinta, ya no la cinta. Bueno, vamos a hacer una mucho más actual, vamos a hacer el Happy Day, la canción del gospel. El gospel es la música que ellos utilizan en las ceremonias religiosas, que es de Code Spell, Palabra de Dios, que han hecho el saldo de un slam. Y esta yo creo, tenemos un disco entero de gospel en el horno todavía, por desgracia, por eso es un proceso largo, pero sí yo creo que hemos escogido esta porque es la más conocida. Y bueno, el gospel surgió del pueblo, así que probablemente las solistas que salen y se van a adelantar, más adelante, un poco más, que no os caéis, bueno. Pues son las que llevan un poco en el gospel, llevan un poco al público y al coro, porque yo, como estaba haciendo mucho el vago, voy a trabajar un poco y me voy a sentar en el piano ya. Vamos con Happy Day, muchas gracias. 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 Es que el Beethoven empieza a mí better. Bueno, como he dicho la novena sinfonía que nosotros hicimos en el es una pesadilla con orquesta, una orquesta además en la que tuvimos un encuentro en este sitio, un verano es una obra del cuarto tiempo que es el himno de Europa, el Lord of Joy es un poema de Schiller y en realidad dura veintitantos minutos de auténtica belleza pero auténtica pesadilla coral y de orquesta porque yo recuerdo estar más de cinco días con un pasaje de de treinta segundos cosa que en la música de hoy en día eso ya no se concibe la comida rápida la música rápida entonces nosotros hemos hecho solamente el inicio que son las primeras plases en las que se recita la poesía completa que es la parte conocida además y luego ya cuando empiezan las reiteraciones del desarrollo pues digamos que les vamos a ahorrar diecisiete minutos pero de hecho el himno de Europa solo es el tuti completo del desarrollo un minuto treinta el himno entonces nosotros lo ampliamos un poco más para que vean como empieza y con esto cerramos un poco hemos cantado de Cantabria un poco y cerramos lógicamente por el día que es pues con el himno de Europa un poco desarrollado ¿de acuerdo? y muchas gracias por su invitación y bueno esperemos que las ponencias los ponentes van a tener que sufrir mucho porque para mejorar nuestro nivel va a estar vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, iba a decir unos breves minutos, pero eso es excesivo. Voy a intentar resumir lo más posible, un par de minutos o tres. Bueno, en primer lugar, a modo de presentación. Me llamo Rafael Gosenge, soy el presidente de la Casa de Europa. Me acompañan algunos compañeros de la Junta Directiva Actual. El año pasado se celebraban elecciones en la asociación y un grupo de compañeros, de compañeras, de amigos y amigas decidimos seguir adelante con este proyecto que, por otro lado, el mes que viene cumple 20 años. Estamos de aniversario el próximo mes. Se cumple 20 años de la fundación de la Casa de Europa. Somos una asociación sin ánimo de lucro y, bueno, pues entre los fines más destacables, pues es obvio que uno de ellos ha sido durante estos 20 años, lógicamente, y pretendemos que siga siendo, pues un foro de difusión, de conocimiento de lo que son el funcionamiento, las instituciones europeas, que por otro lado, pues tienen un entramado de organismos bastante complejos. Y esto es necesario, a pesar de todo, después de 20 años de existencia, pues bueno, seguir insistiendo efectivamente en estos objetivos. Porque el año pasado se cerraron los 30 años de adhesión de España a la Unión Europea. Y, lamentablemente, hay que decir con honestidad que, bueno, el nivel de conocimiento de todo lo que sucede en la Unión Europea deja bastante que desear. En el conjunto de la ciudadanía y en términos generales. Que nadie se sienta ni mucho menos afectado. Les voy a dar una pequeña anécdota. El día 9, día de Europa, asistía a un acto en un ámbito, vamos, que puedo catalogar sin lugar a equivocarme, en un ámbito académico. Y se formularon algunas preguntas, así, al aire, ¿no?, a todos los asistentes, pues bueno, sobre alguno de los órganos de la Unión Europea. Y el desconocimiento era palpable y notorio. Nadie se atrevía, pues ni a levantar la mano, ni a hacer ninguna insinuación cuando se preguntaba por... Y, hombre, yo creo que después de 30 años, pues, en fin, debíamos de tener una somera idea de lo que efectivamente, insisto, son las instituciones. Instituciones que, por otro lado, parece que nos hemos acostumbrado, quizá, a las nuestras, a las locales, a las de casa, ¿no?, los ayuntamientos, nuestra comunidad autónoma, un poco efectivamente el país, el Estado. Pero, claro, de la Unión Europea, en la actualidad, vienen las decisiones, la mayor parte de las decisiones, el 80, el 90%, quizá, de las decisiones sobre políticas, subnormativas, etcétera, etcétera. Eso lo explicarán mejor los ponentes, que afectan a nuestras vidas, en todos aquellos aspectos que, bueno, quizá, que puedan parecer más inverosímiles. Hace un mes, aproximadamente, salía una normativa de la Unión Europea que iba a prohibir que, efectivamente, se les cortara el rabo a los animales de compañía, ¿no?, los perros y demás. Es decir, cuestiones tan simples como esta y que son de obligado cumplimiento para quienes, efectivamente, pues, formamos parte de ese club. Bueno, pues, aparte de esta divulgación, nosotros, llenos de ánimo, hemos querido introducirle un gradito más a nuestra misión y a nuestros objetivos. Es decir, queremos también debatir, queremos pronunciarnos sobre las políticas que se marcan desde la Unión Europea. Queremos, insisto, debatir, analizarlas y pronunciarlas. Ahí fuera, para los que lo deseen, cuando acabe el acto, cuando decidan salir, hay unas hojas en las que recogemos unas firmas para una iniciativa popular a nivel europeo. Eso exige que, entre todos los países de Europa, tenemos que recoger un millón de firmas que hagan posible que se presente esa iniciativa legislativa. ¿Para qué es esa iniciativa legislativa? Queremos parar el uso de un pesticida, de un herbicida, el glifosato, altamente perjudicial para el medio ambiente y para nuestra salud. Y, por lo tanto, insisto, también queremos participar en campañas de este tipo y análisis. Y estamos en una semana en que queremos analizar y pronunciarnos también, el resultado de estas jornadas lo enviaremos a las instituciones europeas. Queremos analizar también el futuro Europa. En un momento, en que ya la alcaldesa ha adelantado algunos de sus aspectos, en un momento efectivamente delicado de la historia de la Unión Europea, que, dicho sea de paso, cumple este año, cumple en este 2017, 60 años. Por lo tanto, nos interesa fundamentalmente cuáles son las opiniones de los ciudadanos. Ya conocemos las opiniones de las instituciones, cada uno tiene la valoración de lo que han supuesto estos años en la Unión Europea y tenemos que decir con absoluta claridad, creemos que los ciudadanos hemos sido los grandes olvidados durante estos años de la Unión Europea. Y, por lo tanto, vamos a reclamar también nuestro papel en esa Unión. Y conjuntamente con el papel de los ciudadanos en general, hay unas instituciones con las cuales nosotros tenemos claro que tienen que formar parte de nuestras alianzas. Y esas son las comunidades autónomas, lo que en Europa llaman las regiones, aquí nuestras comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque ellas son las instituciones más próximas y más cercanas al ciudadano. Y, además, lo dicen en sus propios textos, son los encargados de defender los derechos, efectivamente, de los ciudadanos. Por lo tanto, ya es una invitación que hacemos desde la Casa Europa, lo iremos perfilando, lo iremos perfilando, pero queremos una alianza entre la ciudadanía y sus instituciones más próximas. Y, por lo tanto, yo creo que el tema está más o menos servido para que vosotros, pues, lógicamente, dentro de vuestro criterio y de vuestra libertad, pues, pongáis lo que estiméis oportuno. Yo me callo ya, supongo que habré pasado los tres minutos, pero, bueno, me lo vais a permitir. Así que, nada más. Muchísimas gracias una vez más, por si se me había olvidado, a todos, por vuestra presencia. Y vamos a tratar de hacer esto lo más ligero y lo más lidiado posible. Muchas gracias. Bueno, pues, me dicen que empiece yo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Casa de Europa por permitirme estar hoy, en la que yo entiendo que es mi casa. Vivo aquí, soy de Camargo, muchos años concejala en el Ayuntamiento, y, precisamente, este salón de actos me trae muy buenos recuerdos, de mi etapa de cuando fui concejala de Cultura. Nos propone hoy la Casa de Europa en Cantabria hablar sobre el papel de las regiones y las ciudades en el futuro de Europa. Y quiero decir que me parece una interesante reflexión en el contexto actual en el que estamos ahora mismo. Ya de inicio, nos podríamos preguntar, y antes de entrar en el fondo del asunto, si Europa tiene futuro. Y, desde luego, las respuestas podrían ser diversas. Si ahora mismo yo estuviera en la cabeza de un euroescéptico o de un anti-europeísta, a la luz de los últimos acontecimientos y del grado de incertidumbre que acoge en la actualidad el proyecto europeo, pues la respuesta sería sencilla. El proyecto de Europa ha fracasado, podrían decir. Bruselas es tan solo una maquinaria burocrática dedicada a conformar el superestado europeo en detrimento de la soberanía de las entidades naciones que la configuran. Eso lo podría decir un eurofobo o un partidario del Brexit. Un euroescéptico, además, añadiría que la pobreza, las desigualdades territoriales, el terrorismo yihadista, la crisis humanitaria y el fenómeno migratorio derivado de la guerra de Siria, unido a una política económica de austeridad a ultranza que, desde luego, ha socavado gravemente los cimientos del Estado de bienestar europeo tal y como le habíamos conocido, entendería que son razones más que suficientes para poner en cuestión las bases y los objetivos de la Unión Europea. Un escenario complejo, un momento histórico relevante, el que se está viviendo este momento en Europa. Yo creo que todos así lo sentimos o, por lo menos, lo vivimos. Un momento de cambio que debe generar, y yo creo que esto es importante, una respuesta alternativa a este anti-europeísmo y euroescepticismo que hoy pone en cuestión todo el proyecto europeo que acaba de cumplir 60 años. Articular. Tenemos que articular una respuesta necesaria, conveniente y posible para reconducir el proyecto europeo. Y eso solo puede desarrollarse bajo el necesario liderazgo de los europeístas convencidos. Y adelanto que yo me encuentro dentro de este grupo, de los europeístas convencidos. Yo creo que Europa tiene futuro. Sus regiones y ciudades han de estar en el centro de la tarea compleja, pero ilusionante, de recuperar los valores fundacionales de la Unión, que parece que se nos olvidan. El proyecto de paz y motor de desarrollo económico y cohesión social que nos ha permitido conocer años de progreso y de desarrollo en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, donde la ciudadanía ha mejorado enormemente sus condiciones de vida junto con el desarrollo y paralelamente al desarrollo del proyecto europeo. Cuando escuchemos los ataques antieuropeos que cuestionan las bases de la Unión Europea, sería conveniente que recordáramos la huella profunda que ha dejado Europa en nuestra comunidad. Es cierto, es cierto que tuvimos que realizar una importante reconversión de nuestro sector primario. Y como en otras regiones de España, también soportamos las consecuencias de la reconversión industrial, por poner los dos ejemplos más palmarios que afectaron a Cantabria. Pero es cierto que el grado de progreso y bienestar que ha acompañado a nuestra región desde los años 90 y hasta el comienzo de la crisis de 2008, ha logrado, yo creo, una transformación profunda y un importante progreso de nuestra región, paralelo al desarrollo de nuestro autogobierno y a la modernización de Cantabria. Y esto, desde luego, ha sido posible y tiene su base en las importantes inversiones de fondos europeos que hemos recibido en Cantabria. Leí hace poco una noticia en el diario Montañés que hablaba de la cifra. 2.700 millones de euros, multipliquen, para volverlo a las antiguas pesetas, en las arcas de la comunidad de Cantabria. Así lo publicaba el diario Montañés. Y, además, reflejaba también todo un conjunto de obras de infraestructura básica y esencial para nuestros pueblos y ciudades, en saneamientos, en carreteras, en turismo, en cultura, en vertebración territorial, en la recuperación de nuestro patrimonio cultural y natural, en el avance de las políticas de innovación y de tecnología, en la calidad de nuestra universidad. Solo son unos ejemplos. Avances, desde luego, incontestables, que a lo largo de sucesivos gobiernos nos han permitido generar riqueza, acortar las diferencias sociales, cohesionar nuestro territorio y mejorar nuestra democracia. Muy importante. A pesar de los momentos de involución, que desde luego los ha habido, y los seguirá habiendo. Y no tenemos más que fijarnos en la situación actual. Tal importante transformación tiene que ver, en esencia, con el espíritu del proyecto europeo, con la necesidad de integración que yo defiendo de Cantabria en Europa. Con la capacidad de nuestra región y de nuestros municipios para conectar, y lo ha dicho antes Rafa Gosenge, con las necesidades de nuestra ciudadanía y darles una respuesta en la mejora de su progreso y su calidad de vida. Yo creo que esto, hoy en día, es fundamental. Acercar las instituciones a la ciudadanía y que la ciudadanía se implique con Europa. Con el necesario desarrollo de las bases de nuestra autonomía, algo también muy importante, para afrontar con mayor fortaleza la presencia de Cantabria en esa Europa de las regiones, o Europa de las autonomías, en el caso de nuestro país. Los regionalistas, desde luego, yo, regionalista, nos consideramos europeístas convencidos. Desde lo local y hasta lo global, creemos en las autonomías, creemos que tenemos mucho que decir como unidad autónoma en el futuro debate de la refundación europea, donde las entidades supraestatales y los espacios transfronterizos están escribiendo ya un nuevo desarrollo de Europa, un desarrollo más democrático y participativo, más apegado a las necesidades de sus territorios, que son, además, comunes y compartidas, en muchos casos. Un ejemplo de ello, y le quiero poner, porque me parece que es muy interesante para el futuro de Cantabria y de su autonomía, es el denominado Arco Atlántico, que no hay que olvidar que Cantabria está integrada en ese Arco Atlántico. Desde luego, es un compromiso de los regionalistas trabajar activamente por facilitar y desarrollar este espacio, integrándolo y dimensionándolo, colaborando con proyectos que están ofreciendo interesantes resultados, por ejemplo, en materia portuaria. Y no se nos olvide que tenemos un puerto, un puerto natural maravilloso en Santander, y también en el ámbito del transporte, por poner dos ejemplos principales en los que actualmente se está trabajando. El desarrollo de estos proyectos transfronterizos y la coordinación con otras regiones de Europa nos van a permitir una mayor integración en el ámbito europeo, una mayor capacidad de decisión y participación en la captación de fondos que nos permitan mayores y mejores inversiones en transporte, en pesca, en investigación marítima y marina. En definitiva, en proyectos que pretenden dar servicio a nuestros ciudadanos en nuestro territorio, en el que vivimos. Un territorio, como todos sabemos, muy complicado orográficamente, con una estructura municipal que alberga una gran riqueza natural y cultural, que además es preciso preservar y proteger, como atributo mismo de nuestra identidad y como una carta de presentación ante el resto de la Unión Europea. Nuestros pueblos y ciudades que representan la esencia misma de esta comunidad autónoma de Cantabria, su naturaleza rural tradicional, su carácter urbano-industrial, agroganadero, pesquero y litoral, base de nuestra riqueza y nuestro desarrollo económico y sustancia misma de nuestro paisaje y singularidad respecto de otras regiones de Europa, que se convierte todo ello en un eje estratégico fundamental para nuestra integración efectiva en Europa y para potenciar en el ámbito de la Unión en el futuro nuestras potencialidades y singularidades. Los regionalistas, desde luego, no renunciamos a construir Europa desde Cantabria y lo hacemos por razones históricas, culturales y económicas y, desde luego, por convicción. Para nuestro avance futuro y por la influencia de la política europea en nuestra región, aquí se ha hablado también un poco de eso, Cantabria debe estar presente en el debate futuro de las regiones y ciudades de Europa. Somos partidarios de recuperar y activar esa visión europeísta. Europa, desde la política y no solamente como una unión monetaria generadora, yo creo, de la situación de crisis actual. Europa y sus instituciones como útiles y necesarias, como un foco y referencia mundial, no nos olvidemos de libertad, de derechos sociales y humanos. Desde luego, todo un reto dada la situación actual de incertidumbre que estamos viviendo. Un reto en el que la sociedad civil, en el que la ciudadanía de Cantabria, desde su ámbito territorial, debe tener un papel activo. Porque no hay que olvidar que se presentan excelentes opciones para que las regiones y ciudades de Europa encuentren un papel definitivo en el entramado institucional europeos y sobre todo para procurar un gobierno de Europa más ágil, más flexible y mucho más cercano, donde la diversidad, y Cantabria la tiene, además de un valor, es una oportunidad para nuestro progreso y para el bienestar de nuestros pueblos y ciudades. Esa es un poco la visión breve que he querido exponer hoy aquí gracias a la oportunidad que me ha brindado la Casa de Cantabria en Europa. Luego en el coloquio podremos hablar un poco más y luego al final en las conclusiones también podríamos avanzar un poco más de lo que acabo de expresar. Muchas gracias. Advertí que el director del coro me había puesto en una situación un tanto difícil y ha quedado en evidencia, ¿no?, un lapsus tremendo. Quien ha estado en uso de la palabra es Rosa Valdés, diputada del Parlamento de Cantabria por el Partido Regionalista de Cantabria y exactamente... No pasa nada. Y exactamente, además, es concejala de Camargo. En algún periodo coincidimos incluso. En la mesa, ya para que no haya más lapsus de este tipo, en la mesa hoy contamos con otro ilustre veterano también, y ambos dos, tanto Paco Mañanes como Rosa Valdés, a pesar de la juventud. Y después está también con parte de la mesa a la que no vamos a acceder. Vamos a decir que se oye con Alberto. Alberto. Y decía que quien va a hacer uso de la palabra a continuación es Alberto Volano, también Camargués, si no estoy equivocado, y si también diputado del Parlamento de Cantabria por Poder. Y, por lo tanto, Alberto, todo lo que... Muy bien, pues muchas gracias, Rafa, agradecer a la Casa de Europa esta invitación, que desde luego a nosotros nos resulta realmente interesante. Sí que, bueno, pedirte con toda confianza que, como tengo una tendencia innata a extenderme, que es sobradamente conocida, sobre todo por mí mismo, y creo que por algunos que alguna vez han tenido ocasión de sufrirme, pues ya digo, te pido con toda confianza que si me voy de tiempo pues me lo indiques, ya que me resulta complicado el poder controlarlo por mí mismo. Bueno, pues dicho esto, yo he de decir que, en primer lugar, que, bueno, pues a nivel personal me considero un europeísta convencido, pero que en estos tiempos tiene dudas muy importantes, no sobre la utilidad de la construcción europea, que creo que es una cuestión poco discutida, por lo menos en el entorno de nuestro país, probablemente en algunos otros de nuestro entorno no podamos decir lo mismo, pero que sí que me plantea dudas importantes cuál es realmente el futuro al que nos enfrentamos y sobre todo la capacidad que van a tener los ciudadanos para determinar de una manera directa cuál quieren que sea ese futuro. Y en concreto, creo que es importante destacar que, ahora que nos encontramos en este momento de 60 aniversario, es precisamente cuando la Comisión Europea presenta, además en concreto en el mes de marzo, el libro blanco sobre el futuro de Europa, que, bueno, viene a plantear cinco escenarios futuros sobre el posible desarrollo de la Unión. Cinco escenarios que, además, yo creo que abren una puerta preocupante porque es la primera vez en la que, bueno, pues parece que se abre la puerta a que, de alguna manera, se frene esta Constitución Europea, se frene y que vayamos hacia atrás y, además, un documento que se hace desde el máximo nivel, desde la Comisión, con una, entiendo, importante ambición en este sentido y que, bueno, pues de alguna manera se encarga justo en el momento en el que Reino Unido sale de la Unión. Y, desde luego, yo creo que, bueno, esto no deja de tener su importancia. En cuanto a los escenarios que plantea, yo creo que es importante destacar que, bueno, en primer lugar, como no podría ser de otra manera y de acuerdo a la agenda que, bueno, pues se cerró en Bratislava recientemente, lo que se plantea es seguir exactamente la misma línea, es decir, aplicar la actual agenda, pues, bueno, pues con pasos adelante en cuestiones como asuntos de seguridad o de defensa que, bueno, pues se plantea dudas a algunos, como cualquiera de ellos, ¿no? En segundo lugar, también se plantea la posibilidad de lo que algunos han venido a llamar el sueño británico, ¿no?, que es el hecho de centrarse exclusivamente en el propio mercado interior, dejando en un segundo plano pues otras cuestiones, otro tipo de enfoques que tengan que ver con la propia actividad de la Unión. Desde luego, vamos a mi entender, esto es bastante poco deseable, pues porque va en contra de cuestiones como la movilidad o de encontrar trabajo en otros lugares, en otros países de la Unión. También supongo que muchos de vosotros habréis escuchado en alguna ocasión hablar de la Europa a diferentes velocidades de manera, bueno, pues que se puedan articular cooperaciones un poco a la carta, ¿no?, de manera reforzada para aquellos casos en los que los países que quieran desarrollar y avanzar en determinados campos puedan hacerlo y los que quieran no, de manera que podría haber, obviamente, países de primera y países de segunda, ¿no? Otro escenario se refiere pues a la posibilidad de hacer menos pero de una manera más eficiente, ¿no?, de manera que la propia actividad de la Unión genere un cierto valor añadido y en este sentido pues habría que redefinir cuáles son las prioridades abandonando algunas y centrándonos en otras pues que tengan, pues a entender de los socios una mayor importancia, ¿no? y por último y por último el quinto de los escenarios se refiere a la posibilidad de poner en marcha lo que se viene a llamar un salto federal, es decir, un gran salto hacia adelante en cuanto a lo que es la propia construcción que, bueno, pues avanzaría hacia la puesta en marcha de determinadas políticas diluyendo de alguna manera la soberanía de los propios Estados-nación que, como digo, irían poco a poco diluyéndose y pues apostando de alguna manera por una mayor armonización fiscal, social o incluso financiera, ¿no? Hay quien, desde luego, esto lo cuestiona también de manera decidida básicamente porque pues parece que en el momento de incertidumbre actual esta apuesta pues no sabemos hasta qué punto se puede considerar realista, ¿no? Yo creo que estos escenarios que se han presentado bueno, pues lo que vienen a poner de manifiesto es que se habla mucho de cuál es la arquitectura europea, se habla mucho de qué es lo que queremos hacer con Europa, pero sin embargo no se dice absolutamente nada sobre para qué queremos esa Europa, ¿no? Y esa es una cuestión que a nuestro entender es clave y porque lo que a mi modo de ver no tiene ninguna duda es que probablemente sin que esto sea un reflejo fiel de lo que la ciudadanía quiere, es decir, la Constitución europea se basa en un dogma liberal clarísimo que ha sido la guía, a mi entender, de todo el pacto de estabilidad y de crecimiento que, como sabéis, pues marca por completo las políticas de todos los Estados miembros y que, desde luego, bueno, pues tuvo su reflejo en España con la reforma del artículo 135 de la Constitución y, bueno, incluso en lo local evidentemente influye de manera decisiva con leyes como la estabilidad presupuestaria, la ley Montoro o incluso el plan de pago a proveedores de los propios municipios que vienen a restringir de alguna manera la capacidad de decisión y de soberanía de los municipios, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que se nos está poniendo ante una dicotomía que es una trampa, ¿no? Es decir, porque por una parte se nos plantea más Europa, claro, si más Europa es más vallas con concertinas en las fronteras, si más Europa es que la política humanitaria con arreglo a los refugiados sea la que todos conocemos, más recortes, más austeridad, más legitimación de una deuda injusta, pues desde luego yo creo que nosotros en ese camino desde luego no nos vamos a encontrar. Pero, claro, por el contrario, y la otra parte de la dicotomía es que si menos Europa es darle pábulo a partidos xenófobos, a un repliegue autoritario, es decir, pues claro, en eso nosotros tampoco creemos, es decir, nosotros no queremos menos Europa, queremos más, pero queremos una Europa en la que realmente sea la ciudadanía la que pueda tomar las decisiones y queremos una Europa en la que realmente lo que se tenga en cuenta sean los derechos laborales, sean los derechos sociales y, bueno, pues en definitiva se apueste de manera decidida por la creación de empleo, por un sistema económico y un modelo productivo completamente distinto, con una apuesta decidida por la economía verde, es decir, en ese sentido ya digo que nosotros sí que nos sentiríamos cómodos y, desde luego, pues como digo, apostamos de manera decidida por este modelo, ¿no? Yo creo que hay un problema fundamental y es que las políticas de austeridad que han sido puestas en marcha en nuestro país y en gran medida pactadas en Europa por Partido Popular y por Partido Socialista, ajustes estructurales, muchas veces mal llamados rescates o privatizaciones o los recortes sociales o, como decía antes, más vallas en las concertinas, pues al final lo que vienen a poner de manifiesto es que, bueno, pues existen dos herramientas muy claras para que de alguna manera se pueda legitimar esta construcción de Europa que nosotros consideramos en estos términos, en estos términos, sino en otros, injusta y además insolidaria, ¿no? Es decir, creemos que hay dos herramientas, como digo, claves, dos herramientas claves. La primera se refiere precisamente al hecho de que se está cediendo soberanía hacia otras organizaciones a través de la firma de determinados tratados comerciales, como puede ser el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio que se firma con Estados Unidos o el Z con Canadá o el famoso TISA con 23 países miembros, si no recuerdo mal, ¿no? Y a través de estos tratados al final lo que se está promoviendo es que tanto las comunidades autónomas como los propios ayuntamientos, las entidades locales, pierdan una importante capacidad de maniobra porque se introducen una serie de mecanismos que lo que vienen a hacer es limitar por completo la capacidad de acción tanto de los entes locales, como digo, como de las regiones en Europa, ¿no? Y en este sentido, pues, por ejemplo, el hecho de que estos tratados cedan sacándolos de los tribunales ordinarios la resolución de conflictos entre empresas y estados a organismos privados de arbitraje internacional, pues, obviamente, tiene consecuencias muy graves, ¿no? Porque de manera que perfectamente los podríamos encontrar con que se reclama por daños y perjuicios a los gobiernos por el hecho de que, pues, dan atrás con determinadas políticas que se han ido poniendo en marcha en estos tiempos, como la remunicipalización de servicios, como la revisión de los contratos de privatización de servicios como los de aguas, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, desde luego, ceder esa soberanía de tal manera que las entidades locales pierdan esa capacidad de decisión y que se haga no por construir más Europa y más en común y contando con los ciudadanos y yendo hacia una mayor legitimidad, sino que se hace, como digo, sacándolo hacia afuera, privatizando esa capacidad de resolución de conflictos y sacándola de los tribunales, ¿no? Pues a mí me parece que desde luego esto es un problema serio que desde luego no favorece ni a la actividad de las regiones ni a la actividad de los municipios. Desde luego, en el ámbito de las comunidades autónomas, vamos, los grupos parlamentarios y en concreto en Cantabria, bueno, pues impulsamos una serie de iniciativas en contra en concreto del TTIP, ¿no? El Tratado Transatlántico de Libre Comercio. En el caso de Cantabria, además, es el Parlamento de España que primero se pronunció contra el Tratado, es decir, cuestión que a nosotros desde luego nos parece que es extremadamente útil. La segunda de las cuestiones que me parece también destacable y creo que voy concluyendo, ¿verdad?, porque no sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Vale, bueno, pues es el hecho de que desde las entidades locales se establecen mecanismos de contratación pública a los que van a poder optar las empresas multinacionales. De esta manera vamos a hacer que Capital Transnacional pueda de alguna manera participar en los procesos de licitación que llevan a cabo nuestros ayuntamientos de tal manera que los ayuntamientos no van a poder tener la capacidad de tratar de manera distinta a, por ejemplo, a una pequeña pyme situada en Camargo, por poner un ejemplo, que haya una gran multinacional que quiera optar a un contrato de ámbito municipal o de ámbito regional. Desde luego, a mi entender, es una pérdida de soberanía importante que, como digo, si fuese hacia Europa y si fuese con más legitimidad y si fuese hacia un sistema y una arquitectura institucional distinta, donde, por ejemplo, el Comité de las Regiones jugase un mayor papel o donde existiese un concepto de ciudadanía mucho más amplio, pues desde luego que nosotros estaríamos encantados. Pero, claro, regalarles a las empresas esa soberanía es una cuestión en la que, desde luego, nosotros no nos vamos a encontrar. Y la segunda de las herramientas –y así que con esto concluyo– que creemos que se ponen a disposición para, bueno, pues de alguna manera hacer que el proyecto siga en la línea del dogma neoliberal es precisamente las políticas de austeridad que se han ido llevando a cabo en los últimos tiempos, que en concreto en España yo creo que es la más simbólica, la más simbólica, aunque probablemente no la más importante, es la reforma del artículo 135 de la Constitución que impide que nuestro Estado de alguna manera pueda incurrir en déficit y, pues, el rescate bancario que se gestionó de manera absolutamente nefasta y absolutamente criminal haciendo que las pérdidas bancarias se socializasen de una manera clarísima, de manera que lo tuviésemos que acabar pagando los ciudadanos y encima nos quisieron hacer creer que es que eso venía dado desde Europa, cuando realmente yo creo que era una cuestión ideológica, clarísimamente ideológica, que desde luego nosotros no compartimos. Y, bueno, pues, en las conclusiones me extenderé un poco más al respecto de lo que nosotros consideramos que debe ser un futuro para esta Constitución que, como digo, debe ser una Constitución sin duda de los ciudadanos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo no soy camargués. Bueno, uno nace, no elige dónde nace, ¿verdad? Aunque dicen que nuestros amigos de aquí al lado sí eligen dónde nacen, ¿no? Los mitzvainos, es un chiste. Los demás no elegimos, soy reinosano, pero yo sí vivo aquí, vivo aquí hace ya 10, 8 años, mis hijos son camargueses y yo, sobre todo, enseño aquí. Soy un profesor de uno de los centros de secundaria que tiene el Valle de Camargo y estoy en mi lugar, muy feliz de estar aquí. Yo he pisado mucho esta sala. Mi hijo toca el violín y venía a esta escuela de música y, por tanto, he pasado aquí muchas tardes de espera a que acabara su concierto, ¿no? Su nomante de Navidad o de cinecurs. Bueno, lo cierto es que yo estoy aquí en calidad, muy feliz, y desde un socio de esta asociación que es la Casa de Europa en Cantabria, que es un momento cívico, un momento que quiere poner el acento en la importancia que tiene la Unión Europea como un proyecto político y un proyecto social que nos atañe a todos, que determina en gran medida nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro y que, por tanto, creemos que se debe construir, desde luego, desde la propia ciudadanía. Y esa es la razón de ser la Casa de Europa en Cantabria. Y esa es la razón por la que, además, me animo a invitarles a que cuando salgan pues cojan uno de los folletos de inscripción a esta asociación porque, desde luego, no creo que sea una barrera importante la pequeña cuota anual con la que hay que contribuir porque, efectivamente, tenemos que financiar nuestras actividades pues con los donativos de los propios socios. En definitiva, desde esa perspectiva, pues estoy feliz de estar aquí, muy agradecido, felicitar naturalmente a la directiva de la Casa de Europa por esta idea de celebrar esta primera semana en torno al Día de Europa que es el 9 de mayo. Bueno, las instituciones es importante que tengan símbolos, ¿no? Tengan su día, su bandera, su himno, lo hemos escuchado aquí antes. También tiene un lema. El lema de la Unión Europea quizá le conocen ustedes. Es unidos en la diversidad. Hoy vamos a hablar precisamente fundamentalmente de estos temas aunque yo entiendo que el contexto en el que nos movemos y la actualidad fundamentalmente nos lleva a todos a hacer una reflexión muy general sobre la situación de la Unión Europea en el contexto mundial y la incidencia que tiene la Unión Europea hoy en las políticas de nuestros estados, ¿no? Pero lo cierto es que vamos a hablar del papel de las regiones, del papel de los poderes locales en la construcción europea. Yo me referiría a ello, pero como la cosa ha ido por estos derroteros, ya ven que ustedes que yo no tengo ningún papel, ¿no? Como hablar el último siempre tiene el riesgo de no saber de qué hablar. En fin, afortunadamente uno es profesor y puede reorientar, ¿no?, estas cosas y me referiré a alguna cuestión importante, creo yo. Se da, vivimos tiempos de grandes paradojas, porque se da la circunstancia, queridos amigos, de que las últimas elecciones europeas fueron en mayo de 2014, no hace tanto, hace tres años, van a cumplirse ahora tres años y esas elecciones europeas donde la participación fue del 46%. Probablemente pensará alguno, bueno, que la Unión Europea tiene unos déficits democráticos terribles y ya es sabido que se ha ido alejando de los ciudadanos y en consecuencia pues los ciudadanos pues le han dado la espalda no, no, era el momento de la historia de la Unión Europea donde los ciudadanos tenían más poder decisorio, donde lo que elegían que eran los eurodiputados, los que conforman el Parlamento Europeo podían, entre otras cosas, elegir al presidente del Gobierno Europeo de la Comisión Europea. Un salto importantísimo en términos de legitimidad democrática. Bueno, pues en ese momento en el momento en el momento en que, por cierto, el Comité de las Regiones tiene más poder que nunca, tiene acceso directo al Tribunal de Justicia si no se le tiene en cuenta poder pedir la anulación de esos actos que no lo han tenido en cuenta, cuando las comunidades autónomas también tienen más presencia que nunca o los poderes locales en la Constitución Europea, en la toma de decisiones y se supone que las comunidades autónomas y los ayuntamientos son las instancias más cercanas a los ciudadanos y, en cierto modo, pues, esa proximidad, esto que llaman los europeos la subsidiariedad, hace que haya una mayor y una más fuerte legitimidad democrática de las instituciones europeas, en ese momento se dio un 46% de participación en las elecciones europeas. Bueno, serán paradojas de estos tiempos modernos, pero probablemente quizá no tenga que ver con la arquitectura constitucional, no tenga que ver con las sucesivas reformas de los tratados a los que yo quizá si tengo tiempo pues me ocupe algo de ello, sino tenga que ver con un concepto que no es solo de la Unión Europea. Aquí cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas, el famoso CIS, pregunta a los ciudadanos por el sistema democrático, por la calidad del sistema democrático, lo que responden es en función de cómo les atienden en la sanidad pública, cómo creen que su sistema educativo está preparando a sus hijos, qué oportunidades de futuro en términos de empleo tienen sus hijos. Hablan de esto, no hablan de si la mayoría es cualificada, si el sistema de votos es así basado. No sé si nos va a gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero esto es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles cuando nos preguntan por el asunto doméstico nuestro, por la calidad de nuestro sistema democrático, pero no de ahora, viene siendo así hace mucho tiempo. España, saben ustedes, que era un país que mostraba una vocación europeísta, en fin, la mayor de toda la Unión Europea. Yo les quiero recordar que hace diez años celebrábamos con alborozo, entonces, hoy ya no tanto, como veremos, pero entonces celebrábamos el 25 aniversario de la firma del Trató de Adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. Como ustedes saben, fue en junio de 1985, el ingreso efectivo se produjo en enero de 1986, siendo entonces presidente Felipe González. Cuando celebrábamos el 25 aniversario, la propia Unión Europea y los medios de comunicación recogieron una noticia que era verdaderamente asombrosa. España había recibido de la Unión Europea una cantidad de dinero muy superior, ya les daré la cifra exacta, muy superior a lo que habían recibido el conjunto de las potencias europeas que fueron agraciadas con el plan Marshall que puso en marcha el presidente Truman norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. La cifra es de vértigo, entonces, hace diez años, no hoy, la cifra es mucho mayor, 86.000 millones de euros frente a los 52.000 millones de euros que habían recibido las potencias aliadas tras la Segunda Guerra Mundial para ayudar a la reconstrucción ofrecidas por el plan Marshall. Claro, en España íbamos por las carreteras que eran unas muy malas carreteras y muy escasas y muy insuficientes y muy atrasadas y de repente pues empezamos a ver unos carteles que ponía Fondo FEDER. Bueno, esta fue la primera política regionalista, la primera expresión, si me permiten la expresión, contante y sonante, de la política regional de la Unión Europea, entonces, de las comunidades europeas, porque el Fondo FEDER se creó en el año 1975, no existía la Unión Europea como ella. Pero esa fue la primera expresión en la que se trataba de cumplir el preámbulo del Tratado de Roma, del que ahora cumplimos 60 años, que apelaba a esa cohesión y a esa necesidad para obtener esa cohesión económica y social y ese desarrollo sostenible y armonioso, qué palabras más bonitas, esa armonía entre Estados, se apelaba a la necesidad de reducir las diferencias entre las regiones. El Fondo FEDER hizo esto, lo hizo con un chorro importante de dinero hacia España, veíamos esos carteles en la autovía, una autovía sin teaje, de una gran capacidad por la que pasábamos y, naturalmente, estábamos muy agradecidos al progreso que la Unión Europea nos traía. veíamos eso, veíamos el porto, yo doy clase en un instituto que fue financiado a través del Fondo Social Europeo, en este momento los alumnos que reciben clases de matemáticas en tercero y cuarto de secundaria y acuden a los programas de formación profesional básica, alumnos que pueden estar, particularmente estos últimos, en ciertas dificultades de empleabilidad porque no pueden seguir estudios de bachillerato, estos alumnos están financiadas esas enseñanzas con dinero del Fondo Social Europeo. Prácticamente toda la flota pesquera cántara fue renovada con dineros desde entonces el Fondo Europeo para la pesca o el Fondo Marítimo y el pesquero. Los ganaderos, no sé si aquí hay alguno, si hay alguno yo me callo porque sabe mucho más de Europa que yo, muchísimo más de los mecanismos financieros de Europa, que yo y de la evolución de los mismos a lo largo de la historia. Si hay alguno que levante la mano y le cedo amablemente este lugar. Seguramente nos puede ilustrar mucho mejor de lo que puedo hacer yo lo que ha supuesto para muchos sectores económicos, productivos y sociales nuestra pertenencia a la Unión. Bien, pero claro, eso se fue difuminando, se fue difuminando porque Europa, primero España, como ya saben, sabrán, en 2014 deja de ser un receptor neto y pasa a ser un contribuyente neto de la Unión. La Unión Europea, unidos en la diversidad, unidos, afrontó con mucho riesgo político, probablemente, y es algo que hay muchos autores que se lo han reprochado, una ampliación muy atrevida hacia el este de Europa, países con un grado de desarrollo económico muchísimo más bajo de los que formaban entonces ya la Unión Europea y eso provocó, como es lógico, pues que un efecto estadístico que algunos países saliéramos ya de la, ¿no?, de esa situación en la que se nos hacíamos acreedores de esa ayuda europea, particularmente en el caso de los fondos de cohesión para ser destinatario de los mismos pues la renta nacional bruta per cápita tiene que estar por debajo del 90% de la media europea al entrar Rumanía, Bulgaria, en fin, todos los, Lituania, Letonia, Estonia, las Bálticas, en fin, todos los países que ustedes conocen, eso provocó automáticamente una caída importante en la media y eso hizo que algunos países que estábamos ahí pues obviamente pues pasáramos ampliamente de esa media y pasáramos a ser ya contribuyentes, donantes, netos a la Unión Europea. Bueno, después de 30 años no está mal, podrían decir, yo creo que podríamos decir todos que puede ser una historia de éxito saber que hoy sigue existiendo un fondo de cohesión que está ayudando a esos países a mejorar notablemente su situación económica y social y que ese fondo de cohesión se sigue manteniendo con los mismos criterios en ese fondo de cohesión ya no está España ni está España ni está Irlanda están todos los nuevos integrantes de la Unión Europea todos y además lamentablemente pues sigue Grecia y sigue Portugal pero no estamos nosotros ni está Irlanda. Lo cierto pues es que a partir del año 2010 2009 2008 quizás sin duda alguna 2010 las alarmas en nuestro país se empiezan a disparar se empiezan a disparar porque tampoco vamos a yo como no represento aquí a ningún partido político aunque formo parte de uno muchos de ustedes me conocen y no tengo ningún problema que ustedes conozcan que yo soy el partido socialista pero no estoy aquí representando el partido socialista estoy como miembro de la Casa Europa puedo hablarles así a veces también nos hacemos alguna trampa en el debate político porque nos decimos es que Europa no, no, no utilizamos a Europa como excusa como pretexto muchas veces para protegernos de la crítica pública si nosotros tomáramos la decisión soberanamente pero antes lo que tiene Europa es un déficit de soberanía propia ahora que vemos como miles de personas pierden sus vidas en el Mediterráneo y el ridículo espantoso que estamos haciendo en la intención y el trato humano que debemos prestar a los refugiados entre otras cosas pues es una obligación jurídica uno de los principales valores de la Unión Europea y que vincula todas las instituciones de la Unión Europea es el respeto a los derechos humanos lo recuerdo ahora que estamos viendo eso ¿saben qué ocurre? pues que Europa no tiene soberanía de Europa la Unión Europea la tienen los Estados y el acuerdo con Turquía ni siquiera lo ha hecho la Unión Europea lo han hecho los Estados y cuando se ha llevado al Tribunal de Justicia que lo han llevado algunos ciudadanos grano, pakistaní el Tribunal se ha demostrado incompetente se ha declarado incompetente porque no puede juzgar un acuerdo de los Estados sí uno de la Unión Europea pero no uno de los Estados en esas estamos y quizá también nos tengamos que aclarar a las sociedades y los países que formamos parte de la Unión Europea efectivamente que Europa queremos y no reprocharle toda Europa que hay mucha europeización de las políticas que hay mucha comunitarización es decir que Europa toma mucho poder y al mismo tiempo luego reprocharle que no tiene poder suficiente para atajar determinadas circunstancias situaciones o adversidades tendremos que aclararnos tendremos que aclararnos pero todo a la vez no se lo podemos reprochar a la Unión Europea la Unión Europea yo creo ser algo optimista hombre fácil no es 28 países más de 250 regiones más de 500 millones de habitantes sistemas políticos muy dispersos muy diversos situaciones sistemas económicos también muy distintos tradiciones culturales complicadas de ahí lo de unidos en la diversidad fácil no es fíjense ustedes en un país ya de un tamaño considerable como es España uno de los grandes casi pero ahora como se va al Reino Unido podemos estar entre los cuatro grandes es una oportunidad para España fíjense ustedes los problemas a veces que tenemos también de diseño interno de si nos queremos no nos queremos queremos seguir viviendo así con esta articulación política o no y somos 46 millones parece ser que hemos vivido algunos siglos de historia común y parece ser que hasta ahora pues teníamos un grado de cohesión importante que no tenemos entre todos los territorios de la Unión Europea naturalmente por lo tanto fácil no es pero claro de donde veníamos 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 de Truman veníamos del Plan Marshall veníamos de 30 millones de muertos en las dos guerras mundiales en la Gran Guerra y en la Segunda Guerra Mundial veníamos de esto veníamos de países absolutamente atrasados descolgados entre ellos España entre ellos y principalmente España pero no solo descolgados completamente del tren del futuro sin apenas esperanza países donde no existía la democracia y Europa con todos los defectos y tiene muchos desde luego con todos los defectos ha seguido siendo un faro para las libertades en el mundo para la defensa de los derechos humanos sigue siendo hoy el principal contribuyente en materia de cooperación al desarrollo ¿se hace bien? no no lo hace todo lo bien que lo debiera hacer seguramente lo podría hacer infinitamente mejor ser más eficaz en esa ayuda pero Europa se ha hecho con los estados se ha hecho con los estados se hizo desde un primer momento con los estados que son los titulares de las soberanías nacionales se hizo en un momento en que culturalmente no existía otra cosa que el estado-nación y con los estados-nación ha tenido que bailar y esto no es fácil no es fácil pedirle que ceda su soberanía no es fácil pedirle al estado ya lo vemos aquí cada día lo vemos nosotros o ven los austríacos o lo ven los belgas que no es fácil que el mismo estado descentralicen que no es fácil ni siquiera que las comunidades autónomas a veces descentralicen a los municipios que son celosas de sus competencias y no quieren perder el poder y no quieren transferirlo a ninguna otra entidad a otro nivel de menor entidad ¿no? bueno por tanto seamos un poco a veces me gusta decir justos o ajustados ¿no? en la visión de la Unión Europea porque es un fenómeno realmente construcción hablamos de la construcción europea porque sigue estando en construcción no es un fenómeno acabado no estamos hablando de un fenómeno político, social que esté ya ultimado perfilado no no es así está en plena construcción y lo estamos construyendo nosotros con los miembros que teníamos que eran esos estados unos estados que están pues pasando las canutas ¿por qué? pues porque la globalización famosa aunque no quieran ustedes llamarla esa mundialización de la economía está generando una percepción de déficit democrático porque vemos como hay entidades ajenas a la política ajenas a la legitimidad democrática que mandan mucho y que mandan mucho sobre esos estados hay fondos de inversión son fondos soberanos que tienen capacidad económica muy superior a los presupuestos no ya de países de algún continente de nuestro planeta mandan mucho y nos da vértigo saber que no no lo podemos aprender es una realidad muy lejana que no comprendemos y que además no podemos coger y eso genera a su vez puede ser también una paradoja y con eso voy terminando genera a su vez un fenómeno que es que cada vez nos apegamos más a la realidad local es más cercana es más próxima la puedo aprender la comprendo son los actores que tengo al lado y estamos viviendo en este momento de transición con un mundo que geopolíticamente está cambiando y la Unión Europea claro no es un ente abstracto porque es una entidad supranacional con sus limitaciones ya decía Kissinger y en Europa ¿quién coge el teléfono? cuando llamamos ¿quién coge el teléfono en Europa? seguimos en una política de seguridad y cooperación a algunos les asusta que la pueda tener pero claro si se vota y salen gobiernos de derechas pues hay que hay que respetar esos resultados aunque no nos gusten y probablemente las políticas que impriman no nos vayan a gustar lo que hay que tener es sistemas de control democrático de lo que hagan pero si queremos ser serios ante la comunidad internacional si queremos que Europa pueda seguir irradiando libertad paz y solidaridad en el mundo tenemos que dar pasos más adelante más atrevidos y yo creo que con más optimismo y no cargados de pesimismo y no ser cenizos en relación al futuro de Europa al menos 60 años han sido de paz y de una relativa prosperidad para el conjunto de la Unión Europea y en particular para España muchas gracias para que esto además sea una charla que cumpla los objetivos como tal y de participación algo que estamos repitiendo durante toda la tarde vamos a abrir vamos a abrir un turno de palabras intervenciones para todos los que para todos los asistentes todos los que lo deseéis lo deseen así que por lo tanto pues quien quiera intervenir que que haga alguna señal visible para que efectivamente por ahí hay una vamos a hacer una cosa los que queráis efectivamente intervenir decir alguna cosa hacedlo porque luego lo que vamos a es a darles la la palabra nuevamente a los ponentes para que ya den lo que serían las conclusiones y ahí sí que os tengo ahí sí que os tengo que pedir un favor y es que efectivamente ajustemos lo más posible eh a un par de minutitos hoy hoy abrimos el tema esperemos efectivamente seguir hablando de esto en actos sucesivos creo que hay una, dos, tres palabras ¿alguien más quiere intervenir? bueno es igual ya está un par de minutitos ¿vale? bueno 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 yo lo voy a pasar 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 simplemente simplemente por una experiencia de un libro que ya lo hizo el cálculo en el Parlamento de los dos de los tres dos Estuvimos allí en diciembre del año 2011, en pleno historia de todo lo que nos venía abajo. Nos atendieron dos euronicitados que realmente sabían, no sé si viste en Europa, para los que estábamos allí, nos abrumaron porque si no hay dificultades, no hay dificultades, no hay dificultades de Europa, no hay dificultades. Y entre otras cosas, era cuando la prima de riesgo aquí se nos disparaba, les empezaban a leer historias, y les preguntamos a los dos euronicitados que nos atendieron, que uno de ellos era el más literario de todos los euronicitados de todo, y el otro era un euronicitado que necesitaba cantar, y creo que ahora ya está aquí en España, que ahora va a pisar. Sí, sí, diputado actualmente en las cortes. Y una vez yo les pregunté, digo, vamos a ver, porque cuando acabaron las policías de Pekín, el mundo se volvió loco, y yo creo que nadie sabía muy bien por qué. Y yo les pregunté, ¿ustedes si no hubieron pasado y qué es lo que está pasando? Y nos dijeron claramente, y no, no tenía ni idea de qué coño estaba pasando, el caso es que Europa estaba dando cuarentazos, ¿no? Y luego, en la intervención que hay que hacer al principio, por ejemplo, hacer firmas para hacer ejercicios, que la policía dirigida, curiosamente, en Europa, en Buckelas y en el mundo, hay locos, que representan a grandes compañías, y que llevan el dato a la hora, no hay voto que haga. Cuenta la parte, ¿qué hacemos con ellos? Yo les decía, cogemos capetas de camiones recortados, todos los ciudadanos a pie, y nos ponemos aquí en el departamento, a ver si nos escuchan el señor del camino. Pero hablar de los específicos impotentes, los ayuntamientos, la comunidad por su nombre, claro que sí no hay mucho que decir, pero ¿cómo lo articulamos y cómo lo hacemos y tal? A través de ese medio de firma, nos van a dar con la tarjeta de la firma que nos muere. Entonces, sabemos poco de lo que pasa, claro que sabemos poco. Yo no sé si ahora en las escuelas, en las universidades, a los alumnos se les explica un poco la constitución de la comunidad que se me conoce, a por dónde pueden entrar, qué posibilidades hay en el mercado de trabajo. Probablemente no, porque eso sería un déficit también importante. Entonces, yo me siento desvalido. Soy europeista, claro que lo he entendido, con el tío sí, pero... Y entonces, yo no sé si hay algo, por ejemplo, este interdiciente, ¿por qué tenemos que exponer firmas y sabemos qué es la misma para el medio ambiente, para todo? ¿Qué compañías hay detrás que tienen interdicciones comerciales que no deben? Pues, claro, porque es la leche, el dinero nos muere. No sé si hay algo que... No, me decía que es el papel de las comunidades y los ayuntamientos. Bueno, ya os decía, mi intervención ahora es el momento en que más... ...el que las comunidades, por la mano, pueden entrar a su Estado, que es verdad que eso queda en manos de cada Estado miembro, pero pueden entrar al Consejo del Ministro, si representar un consejero, como ya ocurrió aquí, en una ocasión, Oria fue el presidente, o el presidente, fue el jefe de la Delegación Nacional de España en un Consejo de Ministros europeos. El consejero que entonces, y ahora, otra vez, vuelve a ser consejero de ganadería. Por lo tanto, esta es una situación que no se había dado y ahí tiene la oportunidad la comunidad autónoma, como es natural, de plantear sus criterios. Segundo, la Comisión Europea, en el proceso de legislación, en la fase previa, está obligada a hacer consultas extensas, que no solo abarcan a las comunidades autónomas y a los municipios, pero a estos, desde luego, sí, también a la sociedad civil articulada. Por eso es muy importante los movimientos cívicos, pero es muy importante que la sociedad civil estemos articulados, porque en la Comisión Europea también hay lobby de mujeres, también hay otros lobbies, afortunadamente, que cada vez tienen más fuerza, están mejor organizados, mejor estructurados y también les tiene que escuchar la Comisión Europea, que, como saben, es el Gobierno de Europa. Y también tenemos una presión muy inmediata, que es hacia nuestros gobiernos nacionales, que estos sí que tienen que pasar por las urnas. Y nuestros gobiernos nacionales son los que van al Consejo, a los consejos de ministros y al Consejo Europeo, cuando van los jefes de Estado y de Gobierno. Y tienen que llevar el mandato popular, pero para eso la sociedad tiene que decir claro lo que quiere, por dónde queremos ir, cuánto hay que movilizarse. Hay que movilizarse. Cuando, precisamente, las comunidades autónomas querían más poder, las regiones de toda Europa, las regiones belgas, Gales, Escocia, los grandes alemanes, bueno, cuando querían más poder decisorio en Europa, eso se le llamó la movilización regional. Y consiguieron cosas, claro, consiguieron todas estas cosas que les estoy relatando y alguna más, que no vamos a entrar en detalles, pero consiguieron cosas. Y cuando la sociedad se moviliza y se articula sólidamente, pues conseguiremos cosas. Por eso, anímense, formen parte de este gran proyecto de defensa de una sociedad europea más armoniosa y cohesionada, donde habrá que hacer los cambios que hay que hacer las instituciones europeas, desde el convencimiento, pero desde el convencimiento de que Europa es la única posibilidad que tenemos en el mundo en el que estamos. En el mundo en el que estamos. Europa no está sola en el planeta ya. Tampoco nos miremos tanto al espejo ni al ombligo. Ya no estamos solos. Y hay otros actores internacionales, más allá de Estados Unidos también, que por supuesto, que tienen un enorme poder. Y hay otros actores no políticos que también. Y, por lo tanto, solo reafirmando la política podemos controlar esos aspectos que, efectivamente, son ajenos a la política, pero que pueden transformar y de qué manera las vidas de las gentes. Normalmente, no había. Muchas gracias. Vamos a terminar con las tres intervenciones que quedan. ¿Cómo voy a ser el presidente? ¿Puede? Gracias. 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 Muy bien. Pues si me permitís. No, una cosa. Vamos a... Tú Paco has consumido ya, pero de todas formas si quieres apuntar luego algo al final, de acuerdo. Pero... Exactamente. No. Permitidme. Vamos a invertir el orden de... Sí, nuestro orden. Que intervenga Alberto y luego terminas tu rosa. Bien. Pues... Yo la verdad es que creo que las conclusiones que se pueden extraer con poco género de dudas, al menos a mi entender, ¿no? Es que mientras desde la comisión lo que vienen a plantear, como explicaba inicialmente, ¿no? Son unos problemas de si queremos más Europa o menos Europa en términos puramente de lo que sería una... Ir hacia una mayor, digamos, cooperación o, sin embargo, optar por una alternativa, pues, como digo, ¿no? De ir a una Europa de menos implicación, una Europa de distintas velocidades, una Europa en la que se pueda llegar a producir un retroceso. Es decir, yo creo que al final lo que realmente importa es saber, como decía antes, para qué es para lo que queremos construir una organización que es obviamente supranacional, que obviamente tiene que tener una finalidad, ¿no? Y creo que esa es la parte en la que nos estamos perdiendo en el debate y creo que esa es la parte en la que, además, probablemente de una manera consciente, ¿no? Desde las élites, tanto europeas como nacionales, se deja un tanto de lado a la ciudadanía, ¿no? Porque, desde luego, pues, por mucho que nos encontremos en una situación en la que, bueno, pues, sí que se han hecho avances, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, lo que comentaba Paco, ¿no? De que el Parlamento Europeo tiene más poder que nunca. Es decir, ¿de qué nos sirve eso si los ciudadanos siguen percibiendo a Europa como algo absolutamente lejano, como algo complejo y bastante poco comprensible, no? Es que, en cierta medida, yo creo que la estructura excesivamente compleja favorece, precisamente, esta falta de implicación, esta falta de avances en lo que sería el concepto de ciudadanía plena, ¿no? Y creo que es, precisamente, hacia ahí, hacia donde deberíamos de estar enfocándonos de una manera clarísima. O sea, desde Podemos, en muchas ocasiones se habla, ¿no?, de que incluso cuestionamos, ¿no?, el hecho de la pertenencia a Europa. Vamos, eso, desde luego, que no es cierto. Yo creo que hay que apostar de una manera decidida por Europa, que, evidentemente, ha traído muchísimo bienestar a nuestro país, pero que, al final, también se han tomado decisiones muy claras, precisamente, no por el hecho de que sea en Europa donde se toman, sino por el hecho de que Partido Socialista y Partido Popular han, de alguna manera, pactado una serie de políticas de austeridad muy claras, que son las que, de alguna manera, luego se han implantado en los Estados y las que nos han traído hasta aquí, ¿no? Entonces, al final, las cosas no son casuales. Estoy completamente de acuerdo en que la propia estructura, el propio funcionamiento de la Unión Europea es una cosa bastante poco entendida. Es decir, había quien decía que la Unión Europea era un ovni, ¿no?, un objeto político no identificado, ¿no?, y es una cosa que comparto plenamente, ¿no? Es decir, pero es que, claro, es decir, por muy compleja que sea la arquitectura institucional, hay quienes han tomado determinadas decisiones que, como digo, son las que nos han traído hasta aquí, ¿no? Y nosotros, bueno, pues en ese sentido apostamos por una Europa que sea bastante más democrática, donde los ciudadanos, como digo, tomen un papel mucho más preeminente, donde se refuerce el Estado Social, donde también, de alguna manera, se combata el desempleo, que, por cierto, con los tratados internacionales a los que antes me refería, vamos, evidentemente, creo que se abre claramente la puerta, ¿no?, si acabamos por facilitar, pues como decía antes, que, por ejemplo, las empresas multinacionales acaban entrando con capital muy potente, mucho más que el de las empresas locales, a competir por licitaciones en el ámbito de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, que es algo hacia lo que los tratados de libre comercio claramente abren la puerta. Creemos que tiene que ser una Unión Europea con una inversión pública muchísimo más decidida, con mucha mayor apuesta todavía. Y, bien, esta es una de las cosas que creo que sí que se han hecho bien, pero la que hay que continuar todavía con más decisión, ¿no?, que es la economía verde, ¿no?, o el hecho de que, bueno, pues el estado del bienestar como tal sea, pues el fundamento de una entidad que, si no, pues probablemente acabe de ser percibida de una manera definitiva e igual ya irreversible como algo inútil. O sea, yo creo que es necesario que empecemos a tener un plan B para Europa en el sentido de que tenemos que tener claro para qué la queremos. Necesitamos, como digo, un plan B, un plan B que, además, implique a los municipios y a las regiones, que implique a los municipios y a las regiones como protagonistas absolutamente directos en la toma de decisiones y, vamos, que de alguna manera nos salga salir de la trampa actual en la que, como digo, nos han metido las élites tanto comunitarias como nacionales. Yo creo que es necesario que se ponga en marcha de una manera definitiva una hoja de ruta estratégica para Europa que, de alguna manera, venga a hablar de lo que es el futuro en clave de derechos, en clave de políticas sociales, en clave de políticas que, bueno, pues de alguna manera no sean únicas y exclusivamente unos mecanismos puramente de articulación internacional o supranacional que están completamente vacíos de contenido, de manera que, bueno, pues los que ya mandan sean los que, al final, acaben haciéndonos la política, ¿no?, cuando lo rellenen a su antojo y sin contar, por supuesto, con la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que tenemos que exigir. O sea, creemos que, desde el respeto a la propia autonomía local y de las regiones y de las comunidades autónomas, hay que exigir avances hacia más Europa, pero, desde luego, hacia una Europa mucho más social, hacia una Europa, bueno, pues que realmente tenga en cuenta pues una armonización fiscal decidida, políticas migratorias mucho más justas que las que tenemos ahora mismo, que sea capaz de abordar el drama humanitario de los refugiados, que, como digo, garantice los derechos sociales, que tenga una política exterior común y no, pues eso, pues un neoliberalismo salvaje que, a nuestro entender, es lo que se basan los cinco diagnósticos del plan Juncker. Y para mí estas son las conclusiones y os agradezco mucho la atención. Bueno, primero decirle a las personas del público que han intervenido que han planteado cuestiones muy interesantes, ¿no? Y algunas incluso de compleja contestación en este momento por las implicaciones que tienen. Sí que es cierto que yo tengo muy clara una cosa y coincido aquí plenamente con Paco. La solución no va a venir de la economía, va a venir de la política. Yo creo que hay que reivindicar la política, la buena política, ¿vale? La buena política. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora lo que yo creo que ha prevalecido, sobre todo en esta última etapa en Europa, ha sido la obsesión por la unidad económica, por la moneda común, por la unión monetaria. Y eso nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Un ajuste brutal que se ha hecho de una manera a ultranza, esa austeridad, ese déficit, que ha llevado a los países de Europa y en especial a España, que es donde nosotros vivimos, a una situación como no conocíamos desde hace muchísimos años, a una desigualdad que es permanente, que está clarísima, que, bueno, de hecho Europa luego nos dice que somos uno de los países más desiguales en este momento, ¿no? Nos ha llevado pues a la situación que tenemos y a la emergencia de esos populismos, de esa xenofobia, a esa crisis humanitaria que es la vergüenza de Europa teniendo en cuenta el proyecto fundacional europeo donde la paz y el bienestar y la protección de las personas eran yo creo que la base, la base fundacional, eso lo hemos olvidado. Y hay que recuperarlo, y hay que recuperarlo desde la política. Y aquí la ciudadanía va a tener mucho que decir, cada uno desde su territorio, cada uno desde su ente, desde el ayuntamiento, desde la autonomía. Por eso yo decía antes que tenemos que aprovechar la singularidad de Cantabria y tenemos que reforzar nuestra autonomía. Y eso va a suponer cambios también legislativos internos para Cantabria. Tendremos que reformar nuestro estatuto para fortalecernos de alguna manera. Yo creo que es así y tenemos que tener nuestra opinión en Europa y tenemos que articularla no solamente a través del Estado. Otras comunidades autónomas están planteando una unión federal de ir hacia una Europa federal y están reforzándose o intentando reforzar su autogobierno, y hablo del País Vasco, precisamente para tener más voz en Europa. Eso requiere cambios, requiere cambios legislativos, incluso de la propia Constitución, porque no podemos superar el marco constitucional. Por lo tanto, tenemos una tarea a la que enfrentarnos muy importante y muy compleja y que va a llevar necesariamente a muchos consensos. Eso de lo que tanto se habla y que tanto se practica en este país, últimamente. Y yo creo que Cantabria no puede desaparecer de ese debate. Cojo el guante de lo que ha dicho el miembro de la Casa de Europa. Es curioso que nuestro partido, que es de ámbito regional, solamente en una ocasión se presentó en Europa con un conglomerado de partidos, pero siempre hemos hecho campaña en favor de la Unión Europea y tenemos discurso europeo. Pero nuestro programa electoral lleva una parte de apartado de desarrollo del autogobierno y Europa está presente en ese desarrollo de autogobierno, porque nos consideramos integrados en Cantabria y en Europa. Autocrítica, tenemos a nivel interno de nuestro partido que reforzar nuestro discurso europeo. Yo creo que eso es algo que tenemos, porque le tenemos, es curioso que le tenemos, y además tiene que evolucionar y para eso necesitamos trabajarlo. Así que esa autocrítica y ese guante le recojo. Tenemos que trabajar mucho más ese aspecto, porque ya digo que somos europeístas convencidos y desde luego tendemos a una Europa, a mucho más Europa, pero como coincido con Alberto, a mejor Europa. Se ha hablado aquí de los tratados de libre comercio, de los poderosísimos lobbies. Ahí es fundamental que la ciudadanía se particularse en lobbies, hacer contrapesos. Los controles son fundamentales. Esa negociación del tratado de libre comercio absolutamente falta de transparencia. tendría que haber fomentado como contrapeso los controles dentro de la propia Unión Europea. ¿Algo se ha conseguido con ese movimiento cívico-ciudadano? No se ha firmado el tratado. Yo prefiero pensar que ha sido por eso. Espero que no sea por otros motivos, entre ellos el Trump y demás. Pero yo creo que el movimiento ciudadano va a tener que existir siempre. En una democracia la base son las personas y la base son los ciudadanos y la defensa de sus derechos. Por eso los movimientos cívicos tienen que fortalecerse. Yo creo que cada vez estamos más preparados para ese fortalecimiento. No somos la democracia de hace 30 años incipiente. Probablemente daremos pasos atrás. Pero estamos mejor preparados y tenemos muchas más opciones que antes. Así que más y mejor Europa desde la política. Esa sería mi conclusión final. Muchísimas gracias a los tres. Habéis abierto temas para sucesivos actos que esperamos que efectivamente se sigan produciendo también en Camargo. En ese mensaje que ha lanzado la alcaldesa y que nosotros hemos tomado, ya hemos tenido algún contacto. Tenemos que ir rematándolo. Mañana vamos a ir a otro municipio, a Bezana, donde intentamos también ir creando, en definitiva, alianzas. Porque esto de los lobbies, a lo mejor ha llegado el momento del lobby de la ciudadanía. Paco hablaba de otros lobbies. Pues a lo mejor el lobby de la ciudadanía se construye a través de eso, a través de alianzas. Ayer tuvimos un acto, yo creo que magnífico en Santander, por primera vez un acto donde nos congregamos once organizaciones sociales de Cantabria. Cada uno tendrá que seguir trabajando en su ámbito mañana, evidentemente. Pero tenemos que fomentar actos de este tipo y contactos regulares de este tipo para luego ir construyendo también más allá. Mirad, y voy terminando porque sé que estamos fastidiando aquí a algunos trabajadores con el tema de su horario. Está tardío. El tema de su horario. Vamos a ver. Había una Federación Internacional de Casas de Europa que abarcaba prácticamente, vamos, con presencia en prácticamente todos los países de Europa. Todo eso, en ese proceso de difuminación, ¿verdad, Paco?, se ha venido abajo. Quedan algunas muestras que para nosotros son un acicate, un aliciente y un objetivo con los que ya hemos emprendido algún tipo de contacto. En Francia existe una Federación de Casas de Europa que tiene 35 Casas de Europa distribuidas por su territorio. Y en España en estos momentos quedamos manteniendo la bandera, la Casa de Europa en Cantabria y con una cierta actividad también, quizá más de carácter social interno, la Casa de Europa en Burgos. Y ya se lo hemos transmitido a la Comisión Europea en España y al Parlamento Europeo en España. No se trata solamente de ayudas y de contribuir al apoyo, a colaboración a la Casa de Europa de Cantabria. Hay que crear casas de Europa, por lo menos en cada una de las comunidades autónomas, para hacer realidad lo que efectivamente estábamos hablando aquí. Y, por último, tenemos que hacer esfuerzos. Vosotros lo tenéis claro. Los que habéis estado aquí lo tenéis claro. Vamos a ver si lo llevamos más allá. Basta ya de ir por carriles absolutamente paralelos. Tiene que darse una alianza también entre la política y la ciudadanía. Habrá quienes no se apunten, ya lo sabemos. Lo mismo que está pasando en Europa. Pero yo creo que no nos queda otra y en esa línea, Ester, espero que sigamos colaborando. Y, bueno, perdonad que nos hayamos tendido en demasía, pero agradeceros efectivamente que os habéis mantenido aquí estoicamente. Muchas gracias. Venga. Bueno, una cosa. Me gustaría...